Vamos a dar lectura reconocimiento. Partido Revolucionario Institucional Comité Directivo Estatal Sinaloa otorga el presente reconocimiento al ingeniero Mario Arturo Huerta Sánchez, hombre inteligente, con lucidez y serenidad, cuya trayectoria de más de sesenta años de militancia interrumpida demuestra su contribución partidista en los procesos de transición. Lo firman el ingeniero Jesús Antonio Valdés Palazuelos, presidente y la licenciada Silvia Valenzuela Landarica, secretaria general, fechado en Mazatlán, Sinaloa, febrero de dos mil diecinueve. Gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias!